La Municipalidad de Buenos Aires, a través de la Oficina de Desarrollo Local, está realizando un directorio comercial. La información recopilada se utilizará para generar promoción y publicidad por medio de anuncios. El formulario tiene como objetivo levantar un directorio comercial que será utilizado en el Programa de Emprendimientos, o BOP, con el propósito de generar algunas estrategias de promoción y divulgación de los productos y servicios que ofrece el Cantón. Las consultas a responder es el nombre del negocio, el propietario, el número telefónico, correo electrónico, servicios o productos que ofrecen y la ubicación. El formulario lo pueden encontrar en la página de Facebook de la Municipalidad de Buenos Aires, por medio del link que compartieron.